¿Qué tal amigos de New Lens TV? Nos encontramos en el segundo programa de Camarín Rojo y el día de hoy tenemos dos invitados para seguir con la misma dinámica que el capítulo anterior. Estamos con un volante, con un desversón central, estamos junto a Luciano Gaete, por favor. Adelante, Luciano. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí estamos de venir a disfrutar un ratito. Muy bien, estamos con Hugo Ascuñán, por favor. Hugo, adelante. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, muchas gracias por la invitación. Contento de participar en esta entrevista, en este juego que lo vimos el fin de semana pasado y la verdad muy entretenido. Bueno, partiremos entonces con la primera sección del programa, las preguntas acá en el Camarín. Bueno, ya estamos acá entonces en el Camarín donde día a día estos jugadores se cambian sobre el equipamiento, cuentan historias y vamos a partir rápidamente con la primera pregunta. Vamos a partir por mi derecha, con Luciano Gaete. Año, equipo y contra quién fue tu debut? El 2007. Estaba con Santa Cruz y debuté contra Magallanes en Santa Laura. ¿Te acuerdas tu resultado? Eh, ganamos. No, perdimos los dos. Muy bien. Vamos por acá entonces, Hugo. Dime la pregunta para ti. El 2002 contra Colo Colo, una Copa Viña que se jugaba en el debut como profesional. Resultado 2-1 a favor de Colo Colo. ¿Y en Everton? En Everton. El capítulo pasado fue el 2003, Sebastián Páez, ahora bajamos al 2002. O sea, hasta el momento el programa es el que más, más viejo ha debutado. Yo creo que no soy el más viejo del plantel. No, pero no llegaba todavía hasta el momento. Pero sí, era uno de los Majón en debutar, así que es por eso que debuté contra Chico. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿El técnico más importante en su carrera? Es importante, la verdad que para mí fue Ricardo Lunari, que lo tuve en Santiago Monique. Yo venía de Portuguay y él la verdad que me dio la confianza y me dio el apoyo para haber podido llegar a ese club en ese año. ¿Por qué era triste lo que me dio? No, porque la verdad que el hombre me dio, me marcó un poco y eso. Muy bien. ¿Cómo vas, cuñal? Míralo. La verdad que he tenido un buen entrenador en mi carrera, también he tenido de los otros, así que por uno que me había marcado, tengo dos. Ariel Pereira y Marcelo Bartit Chico. Creo que dos entrenadores y dos personas que me marcaron en su momento como entrenado. ¿Algo que contar? Sí, sí. Tengo varias anécdotas, sobre todo con Ariel, que es mi amigo, aparte el Ariel de Salman. Son muy amigos, así que contento de tenerlo como compañero en su momento y después de tenerlo entrenado, así que tengo varias anécdotas, así que vamos, vamos, vámonos, no hay problema de contar, vámonos. Una de las que me recuerdo y que hasta el día de hoy nos reímos es cuando lo tuve que dejar al calabozo porque lo detuvieron por la pensión, así que me recuerdo. Había deuda. Había una pequeña deuda ahí, pero no, después muchas otras que también no se pueden contar, pero otras es una de las que se pueden contar porque son anécdotas después del tiempo, uno sufre porque en ese momento era la misma y todo, pero, pero queda claro, ya después de unos años después ya se ríe de ese tipo de cosas. Muy bien, ¿y el amor tiene que lo haya marcado hoy? ¿Algún hombre que contar? ¿Con un árbol o con algún otro? No, con el clavimento. A ver, aquí, aquí pongámonos un poquito más porque Hernán Clavito Godoy, a ver, ¿qué hay que contar de Hernán Clavito Godoy? No, aquel hombre tiene mil historias. ¿La pizarra es cierto? Sí, no, él tiene el cabarín, tres pizarras tenía, me acuerdo, y al medio del cabarín te te mandaba a dibujar una cancha. Y bueno, después, cuando él hacía el, te explicaba el tema del partido y todo, él hacía los movimientos y se movía para allá, y se movía para acá, y le hacía los gestos de los barqueros. No, era todos los días, llegamos y claro, eran 40 minutos y la verdad que para mí es algo que el profe es alguien histórico aquí en el fútbol chileno, así que la verdad que es un privilegio haberlo tenido a él como técnico. Vamos ahora con una pregunta, el compañero más pichanga. Yo he tenido varios, varios, la verdad, Marco Estrada, con el cual viví también, tengo mil anécdotas, pero pichanga total, Juan Pablo Úbeda, otro también, Spiderman ahí en su momento, Emilio Hernández, no he tenido compañeros pichangas, pero también muy buenas personas ambos, o sea, los que nombré, así que esos son los que más me marcan. El compañero más pichanga que ha tenido Luis Hernández. O sea, o sea, no sé si pichanga, pero era como medio igual, el buen Manuel Neira, ahí de compañero en el chavo estuve con él, pichanga el año pasado estuve con Moisés Vázquez, bueno, un personaje ese. Puedes estar tres meses sin Pau, pero vos te llegás y te alegras el camarín, pero era algo impresionante, todos los días llegás y te reís con él y todo, pero así como, era como más tema de anegro, o son alegres, no pichanga, pero alegres si te alegras en el día. Vamos ahora con el peor viaje. Yo cuando estábamos ahí en las campaninas, teníamos la cara de, hay varios parejas, a ver, el peor viaje de Guadalupe. Vos los peores ya. Me hubo tenido varios, varios, y uno fue con Everton en 2003, estábamos a punto de ascender y tuvimos que viajar a Puerto Montt en bus, más que nada por lo que se jugaba, o sea, casi un ascenso y que te manden los dirigentes en Bura, se construyó mucho, y el otro fue el año pasado con Arica, que nos tocó ir a Puerto Montt también. Imagínate, Arica, llegan a Santiago a la madrugada. ¿Como Chile? Claro, uno recorre como Chile en esa instancia, y gracias a Dios fue bien, pero no es la idea de esos viajes tan desgastantes, la verdad que cuesta mucho sacarse un viaje, más de todo que te exigen, que tienes que sacar resultados, así que fue uno de los viajes más pesados que me tocó hacer, así que, pero, bueno, también claro, como te digo, son anécdotas y es parte del fútbol chileno, y pues también, pues, por lo extremo y largo que es nuestro país, así que, más que nada eso también perjudica un poco a veces las distancias, pero como Arica es en una ciudad extrema, cuesta, cuesta y se alarga mucho con los viajes. Muy bien, ahora vamos con el senador Aete, algún viaje que te recortas, uno de los peores viajes. Eh, la verdad es que tengo bastante. O sea, ¿pero no tienes la prueba por el niño? Claro, en Nueva York me tocó, me tocó difícil el tema. Ahí era como, como estábamos en la tercera edición, ahí me tocó que dejar, incluso nadie tuvimos que empujar hasta un furgón después del partido, así que, ahí no, mal, mal. Y el otro, no sé si fue un viaje malo, pero bueno, Marcelo estaba que, eh, es una anécdota, recién ahí llegaba el Ariel a Conce, a Deportes Conce, también. Y fuimos a jugar a Santiago, así que no me acuerdo quién fue que fue el partido. Total, que veníamos de vuelta, y era tipo una de las mañanas, y ya, y paramos aquí en Chillán. Me vio engañado para Chillán. Estaba todavía a Conce y ya llegamos, paramos aquí en Chillán, y todo, ya en una cope, nosotros pensábamos que era para que pasáramos a comprar algo, una hora. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no nos pago? No, es que no nos movemos de acá hasta cuando no paguen la segunda, lo que es falta del viaje. Hasta ahí, tuvimos que esperar a que le depositaran al chofer, y después vi que el chofer viera a la cuenta, y ahí terminó el viaje y paramos a Conce. ¿Y quién era el encargado de ese equipo? Ariel Pereira. Mi amigo, mi gran persona. ¿Más cuantos de Pereira? No, no, muchas historias con la vida. No, pero es maravilloso. La verdad es que es un hombre muy buena persona y me sirve lo mejor. Muy bien, acá, los voy a matar. Equipo del cual es hincha, pero de verdad, hubo algo. Everton, Everton siempre. La verdad me formé ahí, aunque le duela al director del programa, que es Wenderino, Everton siempre. Me formé ahí y la verdad es que el aprecio y el cariño que le tengo a esa institución es grande. Así que, feliz de haberme formado esa gran institución. Nunca tuve la posibilidad de volver, pero el proceso fue largo. Fue bonito, fue bonito, fue bonito. Fue bonito. Después del mundial tuve la suerte de volver, pero después ya, por problema o la dirigencia, nunca se dio la chance de volver. Pero siempre el mejor recuerdo y aumenta de ser hincha de esa gran institución. ¿Se ríen por ahí? Se ríen mi compadre Marcelo, pero él sabe que somos los papás de él. No, se va a hacer el ningún. Se va a hacer el ningún. Luciano, ¿el equipo del cual es hincha? Nublense. ¿Es para el que alguien? Sí, ¿no? Nublense. No, la verdad es que me gusta estructurar, pero por. Mano, garra blanca, sagarita, hermandad. Me gusta ese equipo. ¿Solamente eso? Sí, eso no tengo historias con ellos, pero me gusta porque es un equipo de pueblo, digamos, porque desde chico que mi familia es toda popular. ¿Son todos populares? Son todos conocidos. Sí, en el pueblo de las diez personas que vivo allá, todos debes estar el pueblo. ¿Algún sueño frustrado que haya sucedido en tu carrera? ¿Algún sueño frustrado que haya sucedido en tu carrera? ¿Algún sueño frustrado? Bueno, yo creo que el de todos, pues yo no he tenido la... como Hugo no he tenido la opción de... Bueno, que ya lo que yo no había dicho. Está difícil el tema. ¿Está difícil el reemplazar a Manfredo? Está difícil el tema. ¿Cómo, cómo? Como el seno diría querer reemplazar al club. O sea, la verdad es que el carepato está dejando mucho que decir ahí. Y te podría empezar para ganar. No, la verdad es que... Yo creo que el de todos, puede ganar la selección un día y... yo creo que ese como que sería el sueño. Ya no jodés mucho, ya no jodés. No, por eso te voy a llorar. Tú llores, tú llores. Igual como que te emociona el fío un poco, pero... Sí, yo Marcelo Díaz, voy a ganar yo. ¿Cuál anda Marcelo Díaz? No, no, no. Sí, el muchacho tiene su... su cualidad y... por algo que se ha mantenido jugando, así que... esperemos que algún día... juega jugando. No sé a dónde, pero voy a jugar. Bueno, Hugo, en tu casa. En mi casa. Haber jugado en el 3-0. Eso fue como mi... infinita nada que... que la verdad no pude realizar. Mucho encantado haber jugado, pero... no tuve la chance. Bueno, ya estamos terminando esta sección de... de entrevistas. Terminamos con matarte pena, parece. Porque había... a Gavete llorando. Sí, es que la pregunta me afectó un poco, pero bueno. Vamos a darle para adelante con todo y... saca este... Y bueno. Y bueno. Y bueno. La selección de alguien tira nos están mirando y... Me voy a regresar a Biblia. Eh... Yo estoy en Biblia. Bueno, dejamos hasta acá entonces la primera sección del programa, sección de entrevistas. Nos vamos a ir a jugar a FIFA o PES. ¿Quién les gustaría jugar? A mí PES. ¿Play 4 o Play 3? Play 4. Ahí soy fuerte. Es mi fuerte. Es el fuerte. ¿Y eso no hay? No. ¿Nintendo hay o no? No. No, la verdad es que... Elija uno. Eh... FIFA. FIFA. Ahí... Ahí yo soy fuerte. Ahí. Ahí. A ver. Pero si no está, no, no importa. Ahora, como esto está ahí, estaba un día que te gané y que ya jugamos. Perdí. Ahí hay que poner la... La camarita ahí para ponerla. Pero ahora vamos a la parte normal. ¿Cuál es la edad de vos? ¿La qué? ¿La edad? No, no. No lo acuerdo. ¿Cómo no se va a correr? 32. 32. ¿La hecha? 31. No. ¿Cuánto? Veintinueve. 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 Entonces, Bajuñán tiene más edad que Gavete y por ende vamos a jugar PES. Y en Play 4. Exacto. ¿La experiencia manda? La experiencia manda. Mmm. Nos vamos a jugar PES 2017 en Play 4. Bueno, ya estamos acá en una nueva sección. Justamente vamos a enfrentar a nuestros dos invitados en lo que es el PES 2017. ¿Qué equipo va a ser Hugo Ajuñán? El Arsenal de Alexis. ¿Alguna razón en especial? Porque es chileno y porque me gusta el juego. Muy bien. Jaime Luciano. ¿Cómo le gusta que le digan? Jaime Luciano, Jaime. No, Luciano. Ya, Luciano. Luciano Agaete. ¿Qué equipo va a ser? El Barcelona. ¿Alguna razón? Porque está Messi. Ya, muy bien. Son las mismas características. Juega. 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 Muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar el partido como lo decían. Hugo Ajuñán en el Arsenal. Gaete va a ser el Barcelona. Así que avance nomás para que comience el partido. ¿Se va a jugar en el Camp Nou? No. Un estadio. Vamos de visita. Así es. A los que les gustan mucho. Vamos de visita. Vamos. Mirá, mirá cómo estoy. Uy, ¿de qué lado atacó yo? Ya, tranquilo. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, primero te vamos a hacer un par de preguntas. Esto es el ping pong en esta, en este programa. Hugo Ajuñán, ¿está a favor o en contra del VAR? En el fútbol. En contra, en contra. ¿En la otra o bien? Ya. ¿El VAR con Velarga bien? No, sí. Está muy bien el VAR con Velarga. Ya. ¿Y el VAR con Velarga? No, mal. No me gusta lo que inventó la FIFA. Es un invento. La verdad que deja mucho que decir. Luciano, cállate. ¿Está a favor o en contra del VAR con Velarga? Eh... A favor. A favor. La verdad que... O sea, igual te va a tardar mucho el tema del juego y esas cosas. O sea, en lo que lo demostraron ahora, como que te pausaba mucho el juego. Pero... ¿Viste que ahora hubo gol? Gol. Entonces... Hay gol. El VAR debería de estar presente porque va a notarlo. Hay gol de Hugo Bacuñán, Mesut Ozil. Fácil. Fácil, fácil. En Real, la verdad, mucho que decían en Real. Me comparen mucho. Bueno. ¿Y el VAR con Velarga? Ahí... No, es que lo dejé eso. Ah. Sí. Bastante tiempo ya. Ah, ya. Le vamos a agregar a Luciano Gahete. Nueve minutos de partido. Lo gana uno a cero el Arsenal en el Camp Nou. Siguiente pregunta. Ustedes que son ahí buenos para el marcaje. ¿La mano de Dios o el dedo de Jara? Eh... La mano de Dios. Por lo que significó. Porque ganó un mundial el hombre. Y por lo que significa Maradona por fútbol mundial. Así que marcó un hito con esa mano que hizo. ¿La mano de Dios o el dedo de Jara? Eh... El dedo de Jara. No... No tuve... No... No vi a Maradona jugar nunca. Así que la verdad... No... No... No sé cómo habrá sido. O sea, aparte de los videos que uno ve por ahí en YouTube y esas cosas. Pero... Ahora se viene el segundo gol del Arsenal. Pero... Viste que me hacía una pregunta. Va a ser un gol. Viste que me hacía una pregunta. Viste que me hacía una pregunta. Viste que me hacía una pregunta mucho. Gol de Alexis Sánchez. Eh... Tras un error en la salida ahí de... Del Barcelona. De Luciano Gahete. Un error de Luciano Gahete en la salida. Y ahí gol de Alexis Sánchez. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es que la verdad es que con la pregunta me quedé con Jara. Bueno... ¿O sea, fue Jara eso? Sí, fue Jara. La cagó ahí, pero bueno. Vamos. Fácil, me insisto. Fácil. Muy fácil. ¿Vamos a buscar rivales de... Rivales más de peso? Es más difícil mi hijo. ¡Oh! La verdad que... No... No me sentí a gusto con el balón. Creo que la cancha está... Está muy rápida. Está media rápida. Muy bien. Vamos entonces con otra pregunta. Eh... Hugo. ¿Sampaoli o Bielsa? Bielsa. Bielsa. Marcó el fútbol chileno. Cambió la mentalidad de una generación que ha logrado cosas históricas en nuestro fútbol. Así que... Con él... Y aparte, como persona, creo que... Una gran... Un gran entrenador y gran persona. Así que... Me quedo con Bielsa. Voy a preguntar, voy a preguntar. Eh... Bielsa... Oh, mira, mira, ¿qué? Ahí está. No, ahí está el gol. Ahí está el gol de Gavete y... Se le fue. Gol. Golazo, compadre. Haceme otra pregunta, otra pregunta. Otra pregunta. Otra pregunta. ¿San Pablo o Bielsa? No, Bielsa. Bielsa, la verdad que... Espera, ¿cómo, cómo? Salió mal reinoso ahí. No, no, no. La verdad que me quedo con Bielsa. Por lo que decía Hugo también, como es como persona él. Y por lo que marcó la selección, yo creo que él fue como que él dio el pie inicial para lo que son los jugadores ahora. Gol de Luis Suárez. Minuto 20 de partido. Arsenal 2. Barcelona 1. ¿No estaba tan fácil el partido, Hugo? No, es que me relajé un poquito. Pero ya me vuelven las pilotoes. Ya, muy bien. Siguiente pregunta, muchachos. Aquí les voy a contar para que pongan un poquito de atención. Minuto 90. Se juega a la final del campeonato y Juliense gana 1 a 0. Va al delantero rival solo frente al arco y está en el arco de su equipo, Pablo Reynoso. ¿El jugador lo rajan o confían en su arquero? La verdad. Confío en mi arquero, totalmente. ¿Confía en Reynoso? Sí, obvio, totalmente. Está preparado para esa instancia. Ya, porque él decía que era el mejor en el capítulo pasado. Por eso es para la tele. Ahora digamos la verdad. No sé, no sé. ¿Mejor rajarlo? No, no. Confío en mi compadre. Ya, muy bien. ¿Confía en Reynoso o raja nada más? Lo rajo y después confío en él. Confío en Pablo, la verdad. El hombre ha demostrado que está preparado cuando le vaya a tocar a él la opción de estar en el arco. Muy bien. Bueno, vamos a dejarnos un par de preguntas para más adelante. Así que por mientras, vamos a seguir viendo el partido. ¿Con cuál se saca? Así mismo. Bueno, ya le está agarrando la mano un poco ya al juego. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con cuál se saca? Dijo Maraona. Ya le está agarrando como jugar gol. Dale viejo. Así fue como que le di un poquito de agüita para que creía que soy malo, pero la verdad que me estoy encontrando ahora con él. O sea, eso de que no se jugar era un discurso para engañar. Sí, para engañar un poquito. Muy bien. ¿Qué está pasando Hugo? No, remontó Luciano. La verdad me sorprendió ahora. ¿Se podría correr un poquito? Cambió un poco. Sigue haciéndole preguntas mejor. Bueno, minuto 27 de partido. Arsenal 2, Barcelona 2. Estaba confiado Hugo Bascuñán, pero Luciano Gaete ahí comenzó a llegar de contragolpe. ¿Le hago más preguntas o no? Sí, dale nomás. Ya agarré papá ya. Ya, bueno. Otra pregunta entonces. Vamos a aplicar el tablet. Por mientras, veo que está jugando Bascuñán al contragolpe, tratando de llegar al arco de Gaete, pero no pasa nada. No, control de juego todo el rato. Luciano juega de contragolpe primero. Con el mejor equipo del mundo me juega de contragolpe. Imposible. Pero está ahí aprendiendo 2-0, ya lo va empatando. Está de local, está jugando con su gente. ¿Pero lo sabía jugar supuestamente? Eso es lo que me dijo a mí mismo. Oye, ¿cómo que lo sabía jugar? No, pero viste. ¿Pero qué compa tengo yo? El VAR. Estaba adelantado, mira. El VAR, por favor. El VAR, por favor. Alexis Sánchez, otro gol. Por dos, Alexis. Goleador. Innato. Estaba un día entrenando el gol. ¿Cuánto ya? Un día entrenando. Bueno, mientras celebra Alexis Sánchez, vamos con otra pregunta. ¿Patearías el quinto penal en una definición? Sí, sí. Ya estoy más grande. Tengo personalidad y la experiencia suficiente para enfrentar una situación así. O sea, anteriormente a lo mejor un par de años atrás, ¿no? El VAR se ha ayudado, sí, porque por la posición y porque siempre te... Generalmente esa responsabilidad se la dejan a los delanteros, a los que están acostumbrados a esa instancia. Pero ya con grande y con la experiencia, uno lo maneja de otra forma. Así que sí, sí lo haría. Misma pregunta. ¿Patearías un quinto penal en una definición? Sí. La verdad que sí, me tengo confianza para poder tirar... Igual me ha tocado tirar penales, pero así tan decisivo, no. Qué emoción. Qué emoción. ¿Cómo? El entrenamiento no vale. El último gol que hice fue de penal. ¿Y el entrenamiento no valió? No, a ver... Me siento preparado como para tirar un quinto penal en alguna definición. Muy bien. Cuando sigue atacando al Arsenal, parece que se le acabó la benzina al Barcelona de Luciano Gaete. Viene Walcott. Me parece que es el cuarto. No. Muy bien, Piqué. Otra pregunta, muchachos. ¿Redes sociales, Facebook o Twitter? Las dos. Ocupo las dos. Yo en lo personal ocupo las dos. Así que me gusta mucho Twitter igual por las noticias y por las páginas que sigo. Así que es bastante... Dan mucha información a diario. Así que me gusta. ¿Está canchereando, Bascuñán? ¿Goles de taco quería hacer? Sí, pero no. Tengo piqué atrás. ¿Piqué? ¿Piqué Gaete? No, piqué Bascuñán. Ah, piqué Bascuñán. ¿Pique? 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 Pique Bascuñán. Tengo atrás así que... Se da un minuto más. Arsenal 3, Barcelona 2. Y sigue atacando al Arsenal. Me parece que lo de Gaete es al contragolpe. Terminó. Terminó el primer tiempo. Y vamos a terminar con una pregunta. ¿Ir al cine o Netflix? O sea, el cine me gusta por lo que ir a compartir con la novia en mi casa o con mi hijo. Me gusta mucho. Salir, ir a ver una buena película, sus cabritas. Así que lo paso bastante bien por lo menos cada vez que voy al cine. Y obviamente también tengo Netflix en la casa. Así que veo bastantes películas. Me gusta. Pero me quedo con el cine. Es más emocionante. ¿Cine o en la casa Netflix? No, yo soy más casero. Me gusta ver películas en la casa, tomar un buen mate. ¿Cómo que tomar mucho? Eso lo vamos a cortar. Eso lo vamos a cortar. Sí, tomar mate. Me gusta tomar su matecita y disfrutar con mi hija cuando llega del colegio y cosas así. ¿Series o películas? No, películas. Bueno, igual es más de ver monito y esas cosas. Pero ahí la acompaño un ratito. ¿Alguna película que le gusta a Gaete? Especial. Me gustan más las de acción. Me gusta un rabio y furioso ver esas películas así más de ese estilo. Hugo. ¿Puedes estar jugando en el alquero o no? Sí, ¿puedes estar jugando? Ah, eh. ¿Es rey lo oso? Ah, no. Bro. ¿Este hay que informar cómo hacer nada? Ah, pero eso me equivoqué. Ya. ¿Películas o más de series? Ambas, ambas. ¿Alguna en especial para recomendar? ¿Recomienda alguna serie o alguna película a la gente de ULSTV? O alguna... Transforme, la última que fui a ver. Hace poquito. Muy buena. Y alguna serie. Vikingo, buena. Prison Brain. También me gusta. Y bueno, que salió hace mucho tiempo, pero... Fue una de las mejores que he visto. El 9. El 9 es también, eh. ¿Le gustan películas viejas y esas casi no es vieja? La edad, pues. Vamos acompañado con la edad también. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con lo que es el partido. Vamos a volver cuando finalice el encuentro. Porque mientras sigue jugando... Hugo Bascuñán, Luciano Gaete, en el desafío del PES 2017. Bueno, y vamos a inaugurar una nueva sección que se llama... La pregunta del hincha. A través de Twitter, la gente mandó preguntas para nuestros invitados. Y vamos a ir rápidamente con la primera pregunta. Arroba JTroncos, dice Hugo. ¿Dónde se ven en dos o tres años más? Eh... Eh... Bueno, explicado. No, contrato tengo acá hasta el 2018. Eh... Esperar que arme acá un par de años. Esa es mi idea. Por lo que he conversado con mi familia y con los dirigentes. La idea es continuar un par de años acá. Así que esperemos que para ese tiempo sigamos acá. Si no, buscar la mejor opción y seguir ligado al fútbol. Luciano Gaete, ¿dónde se ve en dos o tres años más? Bueno, lo mismo de Hugo. Hice un contrato hasta por un año y medio acá. Y la verdad que sí, hasta el momento me ha gustado la ciudad. Mi familia está cómoda, así que... Gol. Eh... Esperemos de seguir ligado al club unos par de añitos más. ¿Qué pasó? No, es que... ¿La luz? La luz. Ya la luz me está... Es que como me está trayendo recuerdos esta luz, así que... Le vamos a decir al productor que está a cargo de que baje la luz un poquito. Está muy triste. ¿Qué le pasó? Ya se soltó el... Se relajó Barcelona. Se relajó. Ya... Se entregó. ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto gol le va a hacer? A ver. Lleva cuatro. Dos más. Unos dos más tranquilamente. O sea, va a terminar estos seis dos o va a ser un gol también el... Ya le vamos a dejar cada uno. Le vamos a dejar. ¿Seis tres? Seis tres. Ya. Muy bien. Vamos con otra pregunta de los hinchas. Arroba Rocío dice... ¿Cuál es la ventaja y desventaja de ser un futbolista? La ventaja es grande. Creo que el hecho que si te va bien en el fútbol puede asegurar tu futuro. Te hace muy conocido. Si por lo general tiene buena carrera, te da muchos contactos, muchos beneficios. Lo malo es el tema familiar, que uno se aleja mucho. En mi caso yo salí de los 17 años de mi casa. Me he perdido muchas cosas familiares, cumpleaños, fiestas de fin de año. Así que por ese lado como lo negativo, pero en general tiene muchas cosas positivas. ¿Cómo sufre el señor Nogadete con la llegada? ¿No puede llegar al gol? No, mami. ¿Qué está pasando? Estoy como un nense, nos creamos mucho, pero... Estamos haciendo poco, pero bueno. Ya va a llegar el momento ya. El momento ya. Esa es una ventaja. Y bueno, la desventaja es que uno prácticamente no pasa con la familia. Te perdí varias fiestas importantes durante el año. O ya sea cumpleaños de los papás o de los hijos. Me ha tocado perderme también. Así que la verdad que en ese sentido igual por ese lado como que perdí... Se pierde en ese sentido. Sí, la verdad que tiene sus ventajas y su desventaja ser jugador de fútbol. Estamos ya minuto final. Minuto 88 prácticamente el partido. Arsenal 4. Barcelona 2. ¿No iba a hacer dos goles más hubo? Se me queda poco tiempo. No había visto el tiempo, pero... Ah, la excusa del tiempo ahora. Ya darle otro tiempo más al tercer tiempo entonces. ¿Tercer tiempo? Al que le gusta, po. Al que le gusta mi compadre. ¿Tercer tiempo? Antes, antes, antes. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto tiempo atrás? No, ya... Hace harto. Te creo, ¿no? Sí, sí, le creo. Y se viene el quinto. Quinto gol del Arsenal, Nacho Monreal. ¿Le faltó uno para lo que prometió? Va a faltar tiempo, pero bueno, lo terminamos después. ¿Qué pasó? Estábamos ahí en el 2-2 y de repente del 2-2 al 5-2. Es que la verdad que al plantel de Barcelona le hace falta un asado. Como que no se está complementando bien la defensa, pero bueno. Ahora vamos a hacer la semana un asado a ver si resulta el tema. A ver si resulta. Pues hay que practicar entonces. ¿Hay que practicar más en el PES? Sí. No, la verdad que para primera vez no... 5-2 no es tanto. ¿Qué le parece el desempeño aquí de Gaete? Me complicó el primer tiempo. Empezó mal, pero después mejoró. Sí, o sea, llegó a estar 2-2, no es mal resultado. Vamos a ver si promete el sexto como lo dijo Bascuñán. Me parece que ya no. Se va a terminar el partido. ¿Está Bascuñán? Quiere llegar al sexto gol. Quiere cumplir. Quiere cumplir el centro, cabezazo, y ya no. Lo sacamos. Lo sacamos, lamentablemente. Yo creo que le falta un rival. Hay una persona por ahí que está cerca postulando para jugar. Sí, creo que hay harto postulante, así que vamos a ver si alguien va a hacer el peso. Muy bien. Terminó el partido, muchachos. Arsenal 5, Barcelona 2. ¿Qué le pasó al Barcelona de Gaete? Creo que faltó un poco más de agresividad. En la mía, en la mía. ¿Conferencia de prensa del técnico del Barcelona? No puede ser un parte de fútbol. Agresividad el tema. No, la verdad que no. Lo había dicho antes. No juego mucho play, pero para hacer la nota. ¿Cómo, cómo? Se nota. Se nota que no juega mucho. ¿Cuánto lo va a invitar a jugar play? No, ya lo invité ya. Me comió todo en la casa y no lo invito más. ¿Qué opinas? Tengo que ir con una canasta familiar a la otra. Bueno, termina esta sección, que es la sección del desafío. El primer ganador fue Pablo Reynoso, que le ganó a Sebastián Páez en el travesaño. Y ahora el segundo ganador del desafío del Play 4 fue Hugo Bascuñán, que venció 5 a 2 a Luciano Gaete. Lamentablemente queda eliminado, compañero, y Hugo Bascuñán clasifica a la siguiente fase. Vamos a esperar el siguiente final, así que mejorás que continúen este juego. Ojo, que no puede ser play, a lo mejor. O puede ser FIFA. Bueno, ahí se me complicó un poquito, pero le hacemos el peño. Muy bien. Ah, pensé que era el FIFA. ¿Por eso? Sí. Ahí está el tema. Pensó que era el FIFA 17. Sí. Ah, me equivoqué, por eso no me sentía. No me sentía bien entonces con los jugadores, por eso. Ah, muy bien. Bueno, hemos llegado al final de este segundo programa de Camarín Rojo, con Hugo Bascuñán, con Luciano Gaete. El ganador, como lo comentaba Hugo Bascuñán, gracias por participar y vamos a estar con otros compañeros más adelante. Gracias. La verdad, muy linda iniciativa. También agradecerle a ustedes por tenernos considerados de los primeros. Así que, gracias y muy bonito todo. Así que, ojalá que mi compadre mucho mejore y podamos tener una revancha. Don Luciano Gaete. Creo que me faltó un tiempo para poder hacer los cinco goles, pero pensé que me iba a ir a los penales. No, la verdad que gracias por la invitación. Como dijo Hugo, la iniciativa está bastante buena. Creo que están haciendo cosas bastante interesantes ustedes con el club de nuevo. Así que, mientras uno pueda hacer un aporte o venir a disfrutar un ratito con usted y con la gente que está viendo el programa, no hay ningún problema. Así que, gracias por la invitación y esperar volver a jugar por último al Nintendo, que yo entiendo más. Una revancha. Sí, pero un Nintendo por último. ¿Un Mario Kart? Claro, algo así, para poder sentirme más a gusto de un juego. Muy bien, llegamos hasta acá entonces. Los dejamos invitados a que revisen este programa en nuestro canal New Lens TV. Nos encontramos en el tercer programa. ¿Quién serán los invitados? Descúbrenlo en el Twitter. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!